Lo que distingue Iron Mountain refrigeración entre los competidores Empieza con una llamada donde usted va a estar saludado por una voz amigable con entusiasmo a servirle. Nuestros representantes de atención al cliente están calificados y capacitados para responder a sus preguntas de nuestros productos para ayudarles a buscar el mejor equipo para satisficar las necesidades de su negocio. También vamos la extra milla para asegurar su producto llegue sin daño. Todos los productos vendidos por Iron Mountain, sea Peak Cold, ProCool o Snooker, están garantizados por nosotros. Por último, en Iron Mountain ofrecemos personalización de enfriadores de exhibición con su gráfico o logotipo dando a su cooler aspecto único. Compre con nosotros hoy y permítanos ayudarle a hacer su trabajo más fácil. ¡Gracias!